De prisa sin un adiós, sin plata un pantalón, pensando volver muy pronto a mi pueblo salvador. Pensando volver muy pronto a mi pueblo salvador. Ay que bonita es mi vida. Después de cinco años de servicio en El Salvador, la ex embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Oponte, que recibió un homenaje de bienvenida por líderes de la comunidad latina en Washington, D.C., así como de otros sectores. Por un lado es una alegría verla acá de regreso en su patria, pero es también una pérdida enorme para nosotros por no tenerla allá, porque ella ha sido sin lugar a duda una gran amiga del pueblo salvadoreño. Los múltiples reconocimientos que recibió Mari Carmen Oponte, sin duda, dan a conocer que esta puertorriqueña conquistó el corazón de los salvadoreños, mientras se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en el pulgarcito de Centroamérica. Yo personalmente me sentí con la obligación de hacerle un recibimiento como ella se lo merece, porque ella hizo un trabajo en El Salvador excepcional. Yo estuve en El Salvador en julio, caminé por las calles con ella en El Salvador, la adoran. Y yo no creo que ningún otro embajador americano en Latinoamérica, eso ha sido tan querido como ha sido Mari Carmen en El Salvador, porque ella cedió completamente al pueblo. La diplomática, según la comunidad, ha fortalecido los lazos de amistad y cooperación entre Estados Unidos y El Salvador. Increíblemente contento, qué bonito saber que alguien puede ser profeta en su propia tierra. Mari Carmen Aponte ha ofrecido mucho a esta ciudad, le ha entregado mucho, y qué bueno que su gente sale hoy esta noche a honrarla dignamente, porque verdaderamente se lo merece. Ha hecho tanto por esta comunidad y ahora regresa de nuevo como una hija nativa de esta ciudad, y nosotros queremos hacer un poquito de lo tanto que ella ha dado. Así que contentísimo que se dio un evento tan bonito, a la altura que era necesaria, para verdaderamente honrar a una persona que se lo merece. Sin duda alguna, esta puertorriqueña ha dejado huella en El Salvador, así como también ha cooperado para facilitar el TPS para los salvadoreños, y contribuir con la aprobación del Familianio II. Esta es mi comunidad, esta es mi gente, y volver a ellos para mí significa muchísimo. Pero también echo de menos a El Salvador, esos salvadoreños, las mujeres, los niños, la familia, me hacen mucha falta, pero a la vez tengo sentimientos reencontrados. Muy satisfecha con el trabajo que se hizo en la embajada durante mi mandato. Bueno, hay cosas en la vida que se hacen por trabajo, hay cosas que se hacen con amor, y yo he tenido la suerte de poder combinar el trabajo y el cariño hacia el país y los salvadoreños en uno. Así es que estoy bien, estoy muy bien. Como este programa se ve en El Salvador, un mensaje para los que dejó allá. Un abrazo, Boricua, para todos esos salvadoreños que tanto, que tanto cooperaron conmigo, y que tanto me ayudaron. Muchísimas gracias por la oportunidad. Me siento orgullosa que ella como mujer ha ido a poner una huella en El Salvador. Y no solo nosotros, ella también trae una huella de la calidad de los seres humanos que somos en El Salvador. Así que le doy las gracias a nuestra embajadora, que por siempre la vamos a tener en nuestros corazones. Estamos muy contentas porque Mari Carmen ha hecho un trabajo excepcional, y este día no podíamos dejar de estar en este lugar celebrando el trabajo tan hermoso que hizo en El Salvador. El pasado 18 de enero, también en El Salvador, recibió una alta condecoración, la Orden Nacional José Matías Delgado. Para Así es mi gente, informó Emilio Orellano.